Estamos con tu novio, con tu novia, con tu amigo, con tu hermano, con tus padres. Y entonces así de alguna manera pues ponemos ejemplos que son muy fáciles de digerir con conceptos que son sumamente complejos. Genial, me parece. Ya tenemos a nuestra siguiente invitada para esta segunda hora. Vamos primero con la presentación. Evaluación y gestión de riesgos. Seguridad. Clavis en éxitos. Y a esta hora tenemos a Marían Krasner, socia fundadora y directora ejecutiva de Pronóstico Consultores. Marían es especialista en el desarrollo de consultorías en el área de comunicación estratégica. Una persona a quien admiro y quiero muchísimo. Y hoy vamos a hablar, Marían, sobre el manejo de crisis comunicacional. Un tema que nos apasiona a ambas. Y bueno, vamos a trabajar cuáles son las diferencias entre el manejo de crisis que estás observando en el entorno venezolano y lo que tú ves que ocurre en otras empresas y en otras localidades distintas a Venezuela. Cuéntanos, Marían. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos a todos. Bueno, Gladys y Tulia, un fuerte abrazo. Igualmente. Este es el más apasionante tema, que además cada vez en nuestro entorno es tan importante el desarrollo. Totalmente. ¿Cómo comienzas trabajando el tema de crisis, Marían? ¿Qué es lo primero que haces? Si yo te dijera, estamos hoy en una organización que necesita tu apoyo para solventar una posible crisis. ¿Cómo comenzamos? Mira, yo siento que lo importante además es porque es el área donde yo tengo la experticia, que es el análisis de entorno. Yo creo que cuando uno tiene más claro el entorno y lo conoces, sea cierto en cuanto a incertidumbres o no, pero esa seguridad de conocer tu entorno es lo que te va a dar a ti la clave para definir la estrategia adecuada para manejar las crisis. Tenemos que entender siempre que el tema de las crisis, hay unas que se controlan, otras que no, otras que te permiten ser activas o reactivas. Pero siempre ese conocimiento del entorno te va a llevar a definir el objetivo principal y esos objetivos generales que tienes que tener muy claros para poder sobrellevar esa crisis. Además, eso también te va a permitir definir quiénes son los voceros que tú necesitas y el perfil de esos voceros para poder darle frente al problema o a la situación, a esa incertidumbre que tienes enfrente. Sea corporativa, como lo dijiste, sea empresarial, sea de gobierno y sea personal. Y una, si yo fuera, por ejemplo, ahorita tu cliente te preguntaría, Marían, ¿cómo configuras ese análisis de entorno en un entorno tan incierto como el venezolano? ¿Y por dónde le entras? O sea, ¿cómo analizas las categorías? ¿De qué forma vas a analizar a la empresa? ¿O es que analizas todo el entorno completo? ¿Cómo le entras? Mira, yo creo que hay un aspecto fundamental es que tú tienes que analizar todo tu entorno. El externo, por supuesto, y tu situación interna. ¿Qué es lo vulnerable? ¿Cuáles son esas fortalezas? Esas debilidades, esas oportunidades que tú tienes, ¿no? Que es el famoso FODA, ¿no? Eso te va a llevar, al tener ya tu clara cuáles son esas fortalezas y esas debilidades, es que tú vas a tener mucho más segura cuál es la decisión que tú debes de tomar, ¿no? Pero yo creo que aquí también lo más importante es saber transmitirla a todos tus públicos, tanto el externo como a tu público interno. Y el saber comunicar dentro de esa planificación estratégica y la operatividad es lo que te va a dar muchísima más claridad de cuáles son esos pasos a seguir, ¿no? Hay un método de comunicación que es muy genérico, que además te sirve implementar para cualquier tipo de crisis, ¿no? Que el primer punto es ese tema estratégico, que es la reacción y las respuestas. Lo segundo es la forma como yo tengo que reducir esa crisis, que es neutralizar. Y el tercer punto, que es sumamente importante, que es esa recuperación y replanteamiento, porque tenemos que entender detrás de cada crisis tiene que haber un aprendizaje, porque si no eso se va a repetir, eso se va a convertir en cíclico y cada vez se te va a hacer mucho más complicado manejarlo. Entonces yo pienso, yo insisto en el tema estratégico, en la definición de esos objetivos generales y esos objetivos específicos, ¿no? Y esa gestión que es lo importante, que además es el control también de no dejarse llevar por el miedo ni por los aspectos emocionales. Nosotros tenemos que entender que el entorno no va a cambiar de un día para otro. Y cuando yo me refiero al entorno, bueno, no solamente es al político, es al económico, es al social, es al ambiental, es al legal. Eso no está en nuestras manos, eso no va a cambiar de hoy para mañana. Entonces yo sí tengo que tener unos parámetros desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista empresariales, que tengo que conocer esos aspectos que yo acabo de mencionar, pero que yo no puedo depender 100% de ese entorno bajo esos aspectos. Y hay un elemento también importante, Marían, que es distinto trabajar riesgos, accidentes, contingencias y crisis. Ya cuando llegamos a crisis es cuando está, digamos, la situación expuesta a toda la opinión pública y hay, pues de alguna forma, otros actores involucrados que están haciendo opinión sobre la situación que está pasando la organización. Entonces, saber también categorizar todo eso, creo que puede ser importante. ¿Cómo lo ves? Claro, recordemos que hay una serie de incidentes que a veces suceden, que muchas veces esas son unas alarmas que no vemos o no queremos ver, ¿no? Entonces, esos incidentes, cuando pasan desapercibidos, no le damos importancia, se van sumando, se van sumando hasta que estallan y se genera el tema de la crisis, ¿no? Los incidentes ocurren, bueno, son situaciones inesperadas, nos pueden interferir esa normalidad nuestra del día a día, pero son oportunidades que se nos están presentando a nosotros para ser activos y no reactivos ya cuando se nos explota la crisis encima, ¿no? Yo siempre digo que nadie nace sabiendo cómo reaccionar ante una crisis, ¿no? Y mucho menos gestionarla en un entorno donde diversos factores no están bajo control y esos son los entornos que ya yo les mencioné, ¿no? Entonces, manejar el riesgo, la prudencia, el no tener miedo, el tener ese control del manejo del estrés, el ser de alguna manera un optimismo inteligente y de alguna manera todos esos factores es lo que nos va a permitir a nosotros tener una seguridad mayor de poder gestionar y enfrentar las crisis como son. Yo siempre pongo como ejemplo en estos casos cuando hablamos de ese tema de crisis que nosotros acabamos de pasar universalmente en los distintos estamentos sociales por una crisis como fue una pandemia. Y yo lo pongo como ejemplo porque es una misma crisis que se nos presentó a todo el planeta desde el punto de vista del Estado, del gobierno, de la empresa y de algunos ámbitos personal, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy claro de cómo gestionar esas crisis que se nos presentaron y ahí también tenemos el ejemplo de esas diferencias de cómo fue manejada una misma crisis en distintas partes del mundo, ¿no? Esa manera de esa eficacia en esa gestión de manejar esa pandemia, ¿ok? Y yo creo que en esencia el manejo de la diferencia de la gestión de esa crisis y la diferencia del aspecto de la comunicación fue proporcionalmente directo a nuestras diferencias culturales, geográficas, económicas, sociales, ambientales y políticas, ¿no? Dependieron, y aquí yo creo que hay un ejemplo que todos podemos entender, del tipo de gobierno, del tipo de liderazgo, cómo fue gestionado esto en liderazgos autoritarios o en liderazgos conciliadores, transformadores o motivadores. Que además eso pasa en todas las empresas también. Cómo fue manejado en el ámbito de los medios de comunicación, del uso de los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, en las redes sociales. Y hay un asunto también, Marían, y es que eso también nos hizo comprender que el riesgo y que la crisis es parte de lo que es el mundo actual. Entonces, quizás eso también puede jugar a nuestro favor, porque de alguna manera pues estamos un poco más sensibles a entender que la tenemos que manejar. Es decir, nosotros no podemos dejar que la crisis avance sola y se resuelva sola, porque es muy probable que no vaya a estar a favor de lo que son los intereses de la corporación o de la persona a la cual nosotros estamos ayudando en el tema de manejo de crisis. Claro, yo siento que las crisis más tipo accidentales se generan solas, pero generalmente las crisis vienen como unas bolitas de nieve. Y ninguna crisis, sea cual sea, da la dimensión, se va a solucionar sola. Por eso es muy importante los tiempos de acción de respuesta, la preparación que uno tiene para enfrentarla, los protocolos a seguir, esas frases de aprendizaje, cuál es la narrativa que nosotros desarrollamos frente a las crisis y posterior a ellas. Porque al final eso se va a traducir en un futuro en tres palabras, confianza, credibilidad y reputación. Hay un académico que probablemente ustedes conocen también, que es Francisco Paniagua, él es de la Universidad de Málaga y él habla de cinco tipos de estrategias de crisis. Y a mí me encanta porque, bueno, porque a veces la gente no se imagina que pueda existir como unas tipologías para resolver o por lo menos para centrarse en cierta metodología y poderle dar orden a esos caos a los cuales de repente nos tenemos que enfrentar. Y él habla de la estrategia mínima, que es esa de comunicar lo menos posible, pero esa estrategia mínima yo siento que es la más popular. Es decir, la gente tiende a esconderse. Pero eso, según lo que él dice, solamente sirve para crisis de cortísimo plazo y para crisis simple. Y la mayoría de las veces las crisis que nosotros estamos enfrentando en organizaciones son crisis muchísimo más complejas. Para lo cual, él entonces dice, bueno, mira, hay otras estrategias como la estrategia de transparencia, que es esa que Molly McPherson dice, bueno, mira, arranquemos la curita y digamos lo que está pasando y, bueno, a partir de ahí empezamos a gestionar. O, por ejemplo, la de transferir responsabilidades, que es, le echamos la culpa a un tercero. Bueno, no creo que sea muy conveniente tampoco. Esa me parece terrible. Es terrible. Exactamente. Una cobardía gigante. Pero se usa, o digamos la usa. Claro, de eso tenemos hoy muchos casos. Tenemos ejemplos. O la estrategia discreta, que es esa que va a cuenta gotas para ir controlando la información, que yo creo que esa puede funcionar en una gran cantidad de crisis, porque, bueno, el manejo lo tienes tú, generas básicamente toda esa narrativa y luego va sacando de acuerdo a cómo va evolucionando la información que es pertinente en ese momento. ¿Qué opinas tú sobre eso? Sí, mira, yo pienso que cada crisis tiene su particularidad. Cada empresa tiene su ADN corporativo. Cada gobierno tiene su ADN de gobierno. Entonces a mí ese tema de alguna manera de recetario para manejar la crisis a mí me incomoda un poco porque cada crisis tiene su característica particular y te va a depender de esa particularidad del sector a donde tú te estás moviendo y en el momento en que tú te estás moviendo. Eso te puede hacer a ti cambiar cualquier estrategia desde el punto de vista de hacia qué línea yo debo seguir. Yo siento que siempre tú tienes algo que comunicar. Lo que pasa es que uno tiene que saber qué comunica, cómo, por dónde y quién lo va a comunicar. Porque de alguna manera nosotros estamos ahorita envueltos en un torbellino de comunicación. Entonces es preferible que tú salgas diciendo algo antes que otro salga diciendo lo que no es y se genera una opinión pública, una matriz de opinión pública que tú sabes mejor que mucho que a veces se convierte en incontrolable. Y que nosotros estamos en unas sociedades donde la mentira tiene un sex appeal superior a la verdad. Y tú tienes que partir de eso para poder picar adelante y comunicar correctamente lo que se tiene que comunicar. ¿Y crees, Marían, que por ejemplo es sencillo para las empresas asumir los errores y confesar que tendrán alguna responsabilidad? O sea, ese propósito de enmienda que debería estar dentro de alguna etapa de la comunicación de crisis, ¿crees que es sencillo de manejar o cómo lo has manejado tú? Mira, aquí tengo que ver dos cosas. Primero, tenemos que entender que las empresas están conformadas de seres humanos. Y a veces a los seres humanos nos cuesta asumir ciertas responsabilidades, ¿no? En términos generales. Pero yo siento siempre que tú tienes que estar muy claro con ese tema de la reputación, ¿ok? Y yo creo que tú tienes que, si tú eres líder de una empresa, tú tienes que asumir el control de lo que está pasando, tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no? Y yo creo que de alguna manera el tema de las responsabilidades es muy importante. Además, yo creo que de eso parte la ética empresarial y hasta la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial no solamente es lo que nosotros conocemos como aquellos programas relacionados que impactan positivamente a nuestras comunidades, sino eso también es un proceso de esa cultura corporativa de valores que tenemos para enfrentar y comunicar este tipo de cosas. Y además, de eso se trata, ¿no? De afrontar, bueno, las responsabilidades. Porque nosotros tenemos como responsables de empresas, como líderes de empresas, nosotros tenemos primero que nada dar el ejemplo hacia lo interno, hacia nuestros usuarios, hacia nuestros clientes y hacia la responsabilidad que nosotros tenemos cuando estamos detrás de una marca o de un servicio. De hecho, aquí le pregunto a ambas, como especialistas en esta área, de acuerdo a su larga trayectoria y experiencia. ¿Qué tanto han ido cambiando las empresas en general, pequeñas o grandes empresas, en este sentido, ¿no? De trabajarse al punto de poder detectar a tiempo. De incluso manejarse dentro de lo que se podría decir una inteligencia emocional corporativa, ¿no? De autoconocimiento, autocontrol, empatía, valoración, trabajo en equipo. ¿Hasta qué punto ya ustedes sienten que las empresas están poniendo en práctica esto y entendiendo que es fundamental para su buen desarrollo y funcionamiento? Marían. Mira, yo creo que desde el punto de vista depende siempre del tamaño de las empresas. Yo creo que nuestras empresas, y voy a hablar por Venezuela, yo creo que tú haces un estudio, y son muy pocas las empresas, que tienen desarrollado y lo ponen en práctica, su manual de gestión de crisis y de comunicación. Tú hay empresas que le nombras la palabra de manual de gestión de crisis y de comunicación que ni siquiera saben de lo que tú le estás hablando, ¿no? Porque hay un tema ahí de protocolo corporativo que a nosotros nos hace falta desarrollar. Yo te apuesto que el resto del mundo, o la mayoría del mundo corporativo, agregó un apéndice después de la pandemia de cómo manejar las pandemias es el punto de vista corporativo, y eso tiene que ver con el tema tecnológico, con el tema ambiental, con el tema de la salud de tu equipo de trabajo, de tus principales colaboradores. Yo estoy segura que, oye, no me atrevo a decirte porcentaje, pero que muy pocas empresas aplicaron eso, ¿no? Entonces yo sí creo que hay una responsabilidad de alguna manera de establecer esos protocolos y de tener esos controles. Tú como hotel tienes que tener un control de un manejo que sucede si hay un incendio en una de tus habitaciones, ¿ok? Tú tienes que desarrollar como una serie de posibles crisis que además son crisis que se han desarrollado en otros hoteles que están en tu mismo sector, en tu mismo segmento, y de eso tú tienes que aprender. Tú no solamente tienes que aprender de la crisis tuya, tú tienes que aprender de la crisis de otros que están en tu mismo sector. Sí, y comienza creo que todo el manejo con la importancia que tiene justamente entender que estamos en un entorno de multicrisis, o sea, no es una sola crisis, son muchas crisis, una dentro de la otra, continuas, y además que involucran a muchos públicos claves, con lo cual hace que el manejo sea muchísimo más complejo. Estamos llegando ya. Terminamos esta primera parte pero fascinada con ambas, yo no sé si a ustedes les pasó también, yo calladita aquí escuchando atentamente a Marían Krasner, socia fundadora. Se nos pasó rapidísimo, los minutos, es que esto es un tema de verdad que es apasionante, apasionante. Directora Ejecutiva de Pronóstico Consultores, especialista en el desarrollo de consultorías en el área de comunicación estratégica, hoy hablando con ella y también con nuestra coanimadora Tulia Monsalve, quien es consultora en comunicación estratégica sobre el manejo de crisis y como bien dicen ambas, multicrisis, que implican además, sí, tener de, bueno, prevenir para no tener que lamentar, establecer planes de contingencia, de comunicación efectiva, y además como se maneja en el caso de Venezuela, pues también estas multicrisis y en otros países. Era parte del propósito, espero que les haya gustado, vamos entonces a hacer una pausa y en unos minutos regresaremos Tulia. Gracias.